Se constató que en el lugar al inicio mencionado se localizaba una persona de sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad, quien no tenía ningún documento de identificación personal y pues la misma se encontraba de parte de su cuerpo semidesnuda y presentaba las lesiones de un posible surco alrededor del cuello, así también posibles laceraciones en el cuello y se observaba sangrado en sus partes genitales y una lesión en ambos labios de la boca. En el lugar se localizaron varios indicios. Se documentó el indicio número uno, el cual es un palo que se localizaba en el lugar, pero que fue informado por parte de la Policía Nacional Civil que él mismo fue puesto sobre un pedazo de costal con el que cubrieron el cuerpo de la persona fallecida. Se documentó como indicio en dicho lugar y también como indicio número dos, se documentó un corte típico de color azul con rojo que se encontraba en la parte de abajo del cuerpo de la obstis. Se brindaron características de la vestimenta con la que fue hallado el cadáver. La señora tenía puesto un suéter de color negro, así también un brasier de color celeste, también estaba vestida con un huipil típico multicolor y negro, el corte típico que se documentó como indicio de color azul con rojo que se localizaba debajo de su cuerpo y así también a una distancia aproximada de un metro se encontraron dos zapatos de color negro de vestir. Bueno, por lo que se puede observar, sí es posible que sea hemorragia vaginal y anal, que es lo que va a determinarse ya por parte del perito médico legal que realiza la necropsia respectiva, para poder establecer o descartar que no haya sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Primera línea, la verdad de los hechos.